El Hospital Pediátrico Municipal recibirá nuevos equipamientos para el área de odontología, consistentes en tres nuevos sillones odontológicos. Sí, estaremos recibiendo sillones odontológicos para el área de odontología del hospital. Vamos a renovar nuestros tres sillones odontológicos y esto lo vamos a destinar a los barrios, a las unidades de salud familiar existentes, entonces para que a través de la séptima región ellos puedan proveer del personal odontólogo para las diferentes áreas. Sabemos que la necesidad es mucha y queremos aportar desde el gobierno municipal, queremos aportar con la salud pública y dotar de equipamientos. Ya se ha instalado un sillón en el barrio San Pedro, tenemos llamados otros sillones más que van a estar siendo instalados en el barrio en Cerrito, por ejemplo ya tenemos un sillón disponible para Cerrito, tenemos sillón disponible para el barrio San Isidro y el barrio Santo Domingo también tenemos previsto instalar sillones. Entonces pues ya vamos a estar coordinando con los directivos de la séptima región sanitaria para que ellos puedan proveer del personal odontólogo necesario para brindar estos servicios. ¿Netamente en donde se encuentran unidades de salud familiar? Sí, como es un servicio de salud debería estar en un puesto que tenga su relación con el Ministerio de Salud para que le pueda proveer de los insumos correspondientes. Los otros sillones con que ya cuenta el Hospital Pediátrico Municipal serán destinados a unidades de salud familiar de Cerrito, San Pedro y Santo Domingo, a fin de contribuir a las mejoras para los barrios.